¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a estar, como lo dice el título, dominguito en casa o mi domingo, a ver que le ponemos Dirán ustedes los camarones ahí, no, no, eso nada más es mi botana, es mi entremez Vamos a hacer un aguachile rojo, que aquí tengo los camarones ya, ahí se ve, así También vamos a hacer un coctelito de ostión, de piedra Pero previamente les explico, llegué a las 12 de la noche, cansado con la batallosa de Constitución a la Paz Vengo desveladón, y entonces como yo no tomo, me la quiero curar la cruda desvelada que tuve Con unos poquitos camarones, como botanita, en lo que preparo la demás comida Voy a hacer con esto un coctelito de camarón Para su servidor, y poder empezar a tomar así, la matito y todo el show Para empezar a hacer el video, porque se me siento medio cansado, así como cabizbajo Así es que si eres crudo, desvelado, quédate a ver el video Es dominguito en casa, del tío George En este recipiente amigos, vamos a poner camarones Que previamente ya abrimos Lo vas a poner con la pancita hacia arriba, previamente cortado como mariposa Vamos a adornar con pepino, la cebolla Y vamos a usar esta Vamos a agregar cebolla amigos, mira Entonces si agregar esta cebolla Así, ya está bien molido Ay, me hizo llorar la cebolla Vamos a echarle también, sal con ajo Y vamos a echarle, salecita Era como medio kilo de camarones amigos Vamos a aplicarles, 10 limones Para que quede como aguachile de veras Y lo vamos a echar con el exprimidor Bañas todo el camarón de De así Y así te viene quedando amigos, el aguachile En este plato vamos a hacer los ostiones amigos Ostiones de piedra en coctel Vamos a aventarnos Los ostiones Mi amigo Iván me hizo el favor de traerlos desde aquellos lugares Andaba con visitas por allá a él Y me dijo, sabes qué, te llevo unos choncitos para que los cocines en tu casa Para que te quites la cruda moral de la batallosa Vamos a echarle su cebollita Este lleva también cilantro Cosa que no encontramos ahorita en el Oxxo El Oxxo está enfrente de mi casa Y la verdad como no queremos salir al mandado Y todo esto amigos, pues Estamos con esto Como si anduviéramos en la brecha Pues así igual, así me monte por allá Ahora vamos a echarle el limón amigos Para esta ocasión vamos a usar 6 limoncitos Este está para chuparse los dedos Estos ostiones Así mira Que le vamos a agregar Inmediatamente Su salita con ajo Su pimienta Con sal Y ahora vamos a echarle el pepino Chilito, muy importante Chile serrano Echarle muy bonito Muy importante Vamos a hacerlo picadito Así que no se siente Ahí está, ponese nomás Y su chilito Su tomatito Su tomatito El problema va a ser que voy a comer Si el agua chila lo ostiones Ese va a ser el único dilema El cilantro es muy importante amigos Muy importante Pero tengo flojera la verdad Necesitas comerlo Muy bien, ahora sí Ya tenemos esto acá amigos Vamos a proceder Fíjense bien Obligatorio Cápsula Y aquí no hay de otra Huichol Bueno amigos, ya está listo Este lo vas a tener Lo único que le faltó aquí amigos Fue el cilantro Ténganlo en cuenta El cilantro Y clamatito Y clamatito Entonces Así viene quedando Miren Vamos a ver cómo está Está bien bueno Tal y como siempre Ahí se ve Así Vamos a ver si te guste Si se aprecia Pues de vista está bien bonito Está bien chido Páganme su topo No lo sigo por favor A ver A ver A ver Mmm Viendo lo viendo Está tan mal Cebollita 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 Para no pelear con una huella Mmm 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 El otro El que no era Mmm 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 El opción se lo lleva Está muy bueno Bueno amigos Pues este es mi domingo Mi día de descanso Tranquilamente En mi casa Mi familia Mi familia está de aquel lado Pero no quieren salir Así es que Solamente me toca despedirme amigos Vamos a hacer una pausa En los videos De unos tres días Para tomar un respiro Arreglar la batallosa Y este Y ver a donde más salemos Ver nuestras finanzas Que vamos a guisar Conocer Pasear Hay mucho que hacer Entonces Cuídense mucho Me despido El día de hoy Domingo Que es Ocho Nueve Nueve de febrero Nos vemos por ahí Como el día doce O trece amigos Si Dios quiere Tres días de descanso Ah muy buena Ah saludos para quien Saludos para Bertín López Gerardo Elisabeth Álvarez Luis Cárdenas Ismael Mendoza Francisco Flore Lucer y José José Avila Ellos Amigos Me mandaron A muy Muy buena Vibra Y de apoyo Y no la más moral Te mandaron apoyo económico Para comprar el Chalidron Hay también A mi amigo Chalimocho Gracias a ellos Que se pudo lograr El objetivo De volver a comprar El dron El cual Ha tenido mucha Precaución En volarlo Entonces Cuídense mucho